Ok, vamos a platicar sobre cómo limpiar los pinceles. Yo últimamente ya estoy utilizando aceite para limpiar los pinceles. Este es aceite de soya. Uso aceite de soya porque es el más barato que encuentro aquí. Debemos usar un aceite secante o semisecante. Aceite de linaza, aceite de nuez, aceite de cártamo, aceite de girasol o aceite de adormideras. Realmente podemos utilizar cualquiera de estos aceites para limpiar los pinceles. Hay que cuidar de no utilizar aceites que no secan. Por ejemplo, aceite de oliva o aceite mineral o para bebés. Esos aceites pueden afectar el tiempo de secado de la pintura si llega a quedar algo de residuo en los pinceles. Para limpiar el pincel, lo primero que quiero es retirar el exceso de pintura con un trapo. O sea, creo que no es buena idea sumergir el pincel y enjuagarlo así directamente. Porque se va a ensuciar inmediatamente nuestro botecito donde tenemos el aceite. Entonces quitamos el exceso de pintura, lo sumergimos y con el aceite podemos quitar todavía más pintura. Lo sumergimos nuevamente y repetimos la opción. Esta toallita va a secar, o sea, se puede usar varias veces para limpiar los pinceles, no es necesario tirarla. Les digo, seca y la podemos utilizar de nuevo. Entonces repetimos este mismo paso hasta que el pincel ya está completamente sin pintura. Digo, aquí ya está limpio, ¿no? Con esto podríamos continuar pintando y ya no ensuciar nuestro cuadro. Pero si queremos todavía le podemos hacer ahora sí una enjuagada más, ¿no? Más grande. Yo le retiro lo más que puedo de aceite. De nuevo, este aceite no afecta para nada en la pintura. Lo único que puedo hacer si tenemos mucho aceite o de este aceite de soya y lo mezclamos con nuestros óleos es que aliente un poquito el tiempo de secado de los cuadros. Entonces, bueno, le retiro lo más que puedo de aceite y listo. Esto ya está listo para continuar pintando. Ahora, cuando termino de pintar, normalmente lo que hago es dejar el pincel remojando en aceite. Esto va a evitar que las cerdas se sequen, ¿no? Y entonces al otro día, pues simplemente lo retiro del aceite, seco el exceso y lo puedo utilizar nuevamente para pintar. O sea, no es necesario estarlos limpiando perfectamente cada vez que uno termine de pintar. Les digo, los puedes dejar reposando en un botecito. Por eso, quizás lo mejor sea un recipiente que sea un poquito más horizontal, digamos, donde el pincel pueda descansar cómodamente, ¿no? Porque mientras más vertical esté, pues va a estar descansando sobre las cerdas y eso puede hacer que se doble, ¿no? Que se doble la punta. Entonces, lo mejor es un recipiente que sea un poquito más acostado. Tradicionalmente los pintores utilizaban cajones, ¿no? Cajones de madera, los llenaban de aceite y ahí dejaban los pinceles descansar. Pero bueno, ahora sí que cualquier palangana de plástico nos funciona para esto. Este aceite donde estamos limpiando los pinceles, pues sí, se va a llegar a ensuciar un poquito de pigmento. Entonces, lo mejor es guardarlo en un recipiente con tapa. Digamos, lo tapamos y listo. Aquí por medio de decantación se va a separar el aceite del pigmento y se va a volver a limpiar. Digamos, el pigmento se queda al fondo, reposa y lo demás queda con aceite limpio. Entonces, podemos reutilizarlo, ¿no? Usarlo las veces que queramos. O sea, no es necesario tirar el aceite, ¿no? Cada vez que terminamos de trabajar o de limpiar los pinceles. Se reutiliza. Lo mismo que el solvente. O sea, si tenemos solvente y se ensucia un poco de pintura, igual. Lo dejamos en un recipiente, esperamos a que se separe y el solvente limpio lo podemos volver a emplear, ¿no? Sin ningún problema. Los pinceles se pueden quedar así, empapados en aceite o sumergidos en aceite. Y eso, bueno, pues ahí los podemos tener por meses. No les va a pasar absolutamente nada. Pero si quisiéramos limpiarlos perfectamente y, digamos, para guardarlos. Entonces, lo mejor es ahí sí utilizar un poquito de solvente. Esto es solvente sin olor. Hay que tener cuidado. Esto es tóxico. No respirarlo. O si lo vamos a utilizar, utilizarlo en un área bien ventilada. Yo prefiero hacer esto afuera de mi taller, en el patio, para que el aire circule y no estarlo respirando. Pero bueno, esto lo que va a hacer es cortar perfectamente la grasa. Y también podemos usar el solvente, por supuesto, para limpiar los pinceles. Pero, vamos, el pincel estaba muy, muy limpio nada más de limpiarlo con aceite. Pero esto le va a quitar el aceite. Y entonces, después de limpiarlo con solvente, podemos lavarlo con agua tibia y jabón. Para retirarle perfectamente cualquier rastro de óleo que quede todavía entre las cerdas. Eso ya es un proceso muy simple. Muchos pintores lo que acostumbran es utilizar jabón lavatrastes. Y esto corta la grasa perfectamente. Y ya, después esto nada más se enjuaga con agua limpia. Le podemos devolver un poquito de forma con nuestros dedos. Y a mí ya, el último toque que me gusta darles es un poquito de fijador para el pelo. Nada más para que huelan rico. No, no es cierto. Nada más para que guarden mejor su forma. Porque esto es fijador y entonces, bueno, esto es pelo. Ya, mantienen mucho mejor la forma del pincel. Quedan un poquito tiecesitos. Pero bueno, a la hora de ya usarlos para pintar, se suavizan. Se suavizan. Digamos, el fijador para cabello o laca para cabello no le afecta para nada al óleo. ¿No? Después que lo utilicemos para pintar. O sea, no pasa absolutamente nada. Un pincel, cuidado así, nos puede durar muchísimos, muchísimos años. Es algo muy simple, pero los invito a cuidar bien de sus pinceles. Gracias. Gracias.